Una segunda entrevista. Y tenemos unos entrevistados de lujo, nada menos. Sí, totalmente. Música, con video, con todo lo que usted pueda imaginar. Está Brenda Alaba aquí con nosotros. Sí, y Efraín Alba. Sí, hola, 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 hola. Brenda, primero que todo, estamos muy contentos de que estés en Mucha Noche. Todo Panamá te quiere. Eres una mujer que siempre ha demostrado ser una chica muy caballero, muy caballerosa, muy amorosa, caballerosa también. Y en las mujeres también podemos ser caballerosas. Y sobre todo, iba a decir talentosa, Titi, pero como yo estaba con ella, digamos que son los medicamentos. Pero ahora traes un tema nuevo que me parece súper chévere, porque es una adaptación que tú hiciste de la poesía, Incidente de Cumbia, de Demetrio Corsi, y entonces tú hiciste una canción inspirada en ella, y es Chimbombó, cuéntanos este nuevo tema. Es hermoso, yo la escuché, es hermosa. Venga. Chimbombó, este es mi primer video musical, y gracias a Efraín Álvarez, porque sin él no existe video. Yo quiero contar desde el principio cómo, mira acá, Efraín. Quiero contar que desde el principio este muchacho me escribió por Facebook. Y entonces, ajá, y me dice que mi mamá escuchó tu canción, le gustó mucho tu canción, y mi mamá sabe que a mí me gusta hacer video. Quiero, quisiera colaborar contigo el video de Chimbombó. Y entonces nosotros, yo le dije, ¿sabes qué? Voy a darle esta oportunidad al muchacho. Vi los trabajos de él, me encantó. Y entonces, después ahí buscamos patrocinio. Y entonces ahí, gracias a Dios, el casino Ocean Sun nos patrocinaron para este video, mi primer video musical. Ok. Cuéntanos de esta experiencia, este es tu primer video, te conocemos, conocemos tu trayectoria musical, para hacer un video y haz un paso importante. Efraín, creo que nos puedes contar un poquito más el video. Claro, vete, Efraín. Claro que sí. Gracias por la invitación y saludos a la gente del tercer piso. Presente. Acá estamos, tranquilo. Echando hacia adelante. Muchachos, detenido. Oye, esa guitarra, vas a cantar algo aquí a capella con la guitarra. Oye, Efraín, aparente que Efraín me ha hablado en el video. Sí, Efraín, tranquilo. Nos llama la inquietud porque nosotros tenemos un traductor aquí que Brenda va a cantar en español, pero él va a cantar en chino. Perfecto. Así que ahora podemos, señor productor, podamos hacer esa dupla. Si me da la oportunidad, ¿verdad? Por supuesto, la próxima canción que va a grabar en chino la hacemos la versión española. Eso bien. En inglés. En inglés. Cuéntanos de la producción del video. Bueno, la producción estuvo a cargo de mi persona en conjunto con muchas personas que participaron en esta producción. Hicimos tomas en exteriores, tenemos que darle agradecimiento al SPI que nos brindó el área y lo apoyó con la unidad canina y al casino Ocean Song nos dio el área donde hicimos las locaciones arriba, interiores. Trato un poco acerca de la historia de la poesía en sí. Es una manera de resumir la adaptación que hizo Brenda de forma moderna y tratamos de que el baile estuviera de acuerdo como a la canción. Ajustado a la canción. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué mejor momento que este mes de noviembre que es el mes de noviembre. Correcto. Un detalle muy interesante. A propósito, lo sacamos. Lo que queremos resaltar es el hecho de que el señor Alex Adames, Mujer a Brunel nos apoyó, Miguel Coronado, Bernica López. El señor Alex Adames nos brindó el apoyo con una pollera conga. Entonces, imagínate esta fusión. Qué mejor manera de representar la identidad multicultural de Panamá que tenemos una China cantando la canción Incidente de Cumbia que trata acerca de un miguelo y un americano y ella salomando y bailando con una pollera conga. Qué cosa más fascinante. No he visto una cosa más fascinante que esa. Eso suena loco y las personas que nos preguntaron, incluso la comunidad china nos preguntaron, pero fue difícil hacer que ella pudiera bailar congo. Bueno, ahí lo van a ver. Y espero les guste porque fue algo muy interesante. Gracias por ver el video.